Música Soy representante del Comité Central de Padres de Familia, la presidenta de Aquivelli. De los que están trabajando en mejorar la institución, con el apoyo y el respaldo de los padres de familia. ¿Cómo inicia este trabajo? Este trabajo se ha iniciado más o menos en el mes de noviembre, con la elección primerito de los padres de familia, del representante, en este caso, entre Cayo y mi persona. Entonces, ahorita estamos con un grupo de trabajo entre los colaboradores, los que quieren ver que la institución florezca y avance, porque esa es la meta de nosotros como padres de familia. Estamos trabajando en grupos, no diríamos en grupos, más bien, digamos, conjuntamente. Hay comisiones, como le dijo nuestro compañero, hay comisiones, estamos trabajando lo que es el gobierno estudiantil, lo que son los niños, el Comité Central de Padres de Familia, nosotros, los maestros y también la señora directora. Ustedes, ¿cómo llegaron a determinar las necesidades de la institución? ¿Cómo nace la idea de hacer estas mejoras? Cada año se tiene proyectos, nosotros más bien este año manejamos con un proyecto, con un plan, con planificación. Entonces, veíamos la necesidad de que cada año, como usted ve, en las instituciones nunca faltan las necesidades. En este caso, nosotros nos proyectamos en la parte de acá abajo de la institución, en la parte que tiene bastante tierra y canchas, y entonces veíamos esa parte, nos centramos más en esa parte de que las aulas con el viento, como funciona ahora en dos jornadas, en la jornada de la tarde los vientos corren y las aulas se ensucian, los chicos se enferman. Entonces, nos proyectamos a ver las mejorías de acá. Queremos adoquinar la parte de acá abajo con los fondos de los padres de familia. Es decir, o sea, nadie le obliga, estamos nosotros pidiendo la colaboración de los padres de familia. Y ellos muy gustosos, como ven, que estamos trabajando y queremos el bien para nuestros niños, para la institución. Entonces, muy gustosamente nos están colaborando los padres de familia. ¿Este plan es durante el periodo de ustedes o están tomando el proyecto del comité anterior? No, esto nace de la idea del comité de estructuras de aquí de los maestros y del gobierno estudiantil, creo que es del año pasado en parte, y luego como ya nos dieron a nosotros este cargo, diríamos en este caso, nosotros proyectamos en cambio lo que es la parte del adoquinamiento. Y estamos trabajando en conjunto y nos unimos y estamos realizando toda la parte de las estructuras y del gobierno estudiantil. ¿Qué tipo de obras no más están haciendo las mejoras? Porque hemos visto que se ha colocado vallas, hemos visto que se está pintando. ¿Qué objetivos no más se han tratado? En parte estamos trabajando, mejor dicho, estamos trabajando bajo la dirección del distrito zonal de aquí de Pelileo, Patate Pelileo, bajo la dirección de la ingeniera Graciela Alvarado y el ingeniero Erwin Campaña. Entonces, ellos son los que nos vienen acá a ver la escuela, nos visitan a cada momento y ellos nos ven las necesidades que hay en la escuela y estamos trabajando conjuntamente con ellos. La parte de lo que ellos están haciendo, nos están ayudando en lo que ahora ya está la escuela, tenemos un cerramiento, unas vallas que hicieron acá en el cerramiento porque estaba la escuela muy insegura. Están trabajando lo que es baños y otras obras, el VAR también han hecho este año, el VAR remodelaron y readecuaron y pasamos a otro lado, el VAR donde quiera. Antes ya funciona como aulas para los maestros. Aparte de nosotros, lo que hemos hecho, la parte en que hemos hecho nosotros es sobre los jardines, las verjas que hicimos, los padres de familia. En cuanto a mejoras, aquí mismo, como le digo yo, las canchas, canchas de boli y el adoquín. Eso estamos haciendo nosotros. Señor, con usted como la presidenta, ¿qué respuesta ha habido de los padres de familia? Porque hoy se toma en cuenta que el ministerio dice que el padre no debe colaborar, no debe aportar económicamente, pero las necesidades de las instituciones existen y esto es para las mejoras de los hijos. ¿Qué respuesta ha habido de los padres de familia? ¿Ha sido unánime o siempre va a haber protesta? Como en toda parte, diga usted, como dice el mismo Ministerio de Educación, que los padres de familia no deben aportar ni un solo dólar, que el gobierno va a dar todo y es una gran mentira. Porque las necesidades, como dice usted, hay muchísimas, pero nosotros, con el esfuerzo de nosotros, con el querer de nosotros, nadie nos obliga, estamos colaborando. Entonces estamos viendo mejorías que el ministerio no nos da. O sea, no nos da, nos dicen que no y luego que no, pero a la vez, como me dijeron alguna autoridad, que las instituciones sin los padres de familia no serían instituciones. Entonces ha habido reacciones, sí, porque hay padres de familia que no les gusta colaborar. Entonces que dicen que no, que tantos años han pedido, no han hecho nada. Esto es una gran mentira porque sí se ha hecho alguna cosa. Este año hemos planteado nuestros proyectos y estamos cumpliendo. Es más o menos dos meses aproximadamente que nos eligieron a nosotros. En estos dos meses hemos trabajado muchísimo, hemos hecho mingas también de reforestación, hemos hecho muchas cosas. Entonces los padres de familia van viendo que sí estamos trabajando este comité central de este año. Entonces me están apoyando bastante. Ya se han sumado muchos padres de familia conmigo, sin ser ni siquiera de la directiva, sino personas que quieren colaborar y quieren ver bien a la institución. ¿Qué tiempo les llevaría a ustedes culminar el objetivo de llegar a plasmar todo lo que se han propuesto? Verá, yo entre gestiones y todo eso, como le digo, más o menos un mes, en un mes usted ya ve la obra bien avanzada. Y estamos proyectando a estos 15 días que tienen los chicos de vacaciones. Este mes, ahorita empezamos, estamos en febrero. Para marzo la obra ya tiene que estar culminada. Ese es el proyecto de nosotros, pero ojalá se pueda. A veces uno se proyecta y a veces nunca se sabe lo que puede suceder. Pero las autoridades nos están ayudando muchísimo. El señor alcalde, los departamentos de obras públicas, vale la pena agradecerles a ellos por la apertura que nos han dado. Nos han dado mucha apertura. El señor alcalde estuvo aquí en la institución el día domingo que inauguramos los Juegos Deportivos. Está muy complacido y nos ha dicho que él está para colaborar con lo que él pueda. Don Ángel Vanceca, como parte de la Escuela Sarmiento, se está trabajando como comité de padres y familia para el mejoramiento de la escuela. ¿Qué trabaja usted? Ahorita, por ejemplo, estamos con la colaboración del municipio y de nuestra familia. Tratamos de hacer lo mejor de esa parte de abajo que hemos estado perdiendo un espacio. Estamos ganando el espacio físico para poder extender sobre las canchas. Y por otro lado, estamos esperando a ver si tenemos la colaboración del Ministerio de Educación para ver si algún rato más bien es que la escuela, que debería como la escuela del milenio. ¿Esto se ha hecho un trabajo unificado para el beneficio en infraestructura de la institución? ¿Esto ha sido hecho con consenso de todos los padres de familia? Sí, mancomunadamente trabajamos con los padres de familia, maestros y las comisiones están divididas en diferentes áreas del trabajo. Estamos trabajando en conjunto con todos los padres de familia. ¿Cuántas comisiones se han hecho? Hace un momento estamos divididos en cuatro comisiones. Estamos divididos. Uno está en infraestructuras, otro está dividido en deportes. Y por último, con el Consejo Estudiantil y los maestros. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza.